¿Qué tal amigos? Es un verdadero placer estar una vez más con ustedes en este video y en esta ocasión vamos a ir a conocer a un lugar de Chiapas, nos vamos a mover de Macuspana a Chiapas exactamente el punto en el que vamos a visitar va a ser Palenque, Chiapas no recuerdo si ya lo visité, sinceramente, en un momento vamos a ir para allá la que entró ahí es la loca de mi tía, la oveja negra de la familia pero en un momento nos vamos a ver y vamos a compartir con ustedes qué es Palenque, Chiapas pásamelo agarrándolo, por eso hoy no me amargo yo ay 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 geez ay 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 y compramos nuestras pulseras actuales para simbolizar la amistad, la pureza, gasto, castidad y están a $10 pesos, son pulseras hechas a mano, puramente muy bonitas la verdad que están y estamos exactamente en la plaza de Palenque, Chiapas. Y estamos entrando a Cascadas Misolja, por persona cuesta $10 pesos si te dan este boletito, creo que el día no nos favorece mucho, ya empezó a llover, pero espero en verdad llevarme una impresión de la cual me estoy llevando conociendo todo lo que es Chiapas exacto, él es el tío Daniel, la tía loca allá, la oveja negra de la familia que les decía yo, mi tía Rosa, a Fer ya lo conocen y aquí es donde se siembran la muta, no es cierto, no se crean, no se crean, no se crean, no es cierto, no es cierto, pero en verdad está, ¿cuántos estamos de la primera caseta a las casetas? ¿cuántos estamos aquí? ¿como a 10? No, menos, como 15. Como 15, menos, como 15. Menos 15, menos 15. Bueno entonces ya lo vamos a grabar cuando estemos ahí dentro, ¿sale? La de Teapa, exacto. Buenas, cobramos aquí también. ¿Igual aquí? De $20 pesos. ¿Y la primera, para qué nos salen? Ellos cobran por el tramo de la cartera de su terreno. Ah, oh, ok. Cierran allá, no hay paso para el barrio. Perfecto. Oye, pero entonces, la entrada es como esta, no es nada más seguro, te vamos a pegar un tal de madre. Si vas para allá, para arriba, es un pedo. Allá, para Aguazul. ¿Pero saben que los pedos? ¿Cuántos de la operación? No, que usted guste, saco, no, cuento, o sea que es 10 pesos, ¿verdad? Si una vez íbamos allá, no, no, 100 pesos. Sí, pero son tus pedos. ¿Y dónde están los pedos? No, 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 yo no. No, 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 no. Pero eso no puede pasar. Perfecto, te lo agradezco, eh. Ya nos encontramos en las cascadas de Misolja, en la cual hay mucha gente, es lo que estaba diciendo mis tíos, que realmente no habían venido en alguna fecha en la que estuviera mucha gente, pero realmente el lugar es fantástico. La naturaleza realmente vale mucho la pena. No hay señal, y este te desconecta de lo que son las redes sociales, y sobre todo venir a disfrutar en este tipo de lugares. Mi tío nos comenta que también podemos encontrar lo que son las grutas en el andén que va de ese lado. Lleva directamente a las grutas. 30 pesos por persona, la primera caseta ya la vieron, la segunda 20 pesos y ya tienes derecho a pasar y entrar a este bello lugar. Lleva directamente a las grutas. Aquí cruzamos por turnos prácticamente, tener mucho cuidado de la cabeza por el tema de la estatura y la cercanía de las rocas del techo y ya empezamos a sentir lo frío del agua. Uy, ya está hundado aquí. Por eso no es bueno traer tenis. O al menos que lo quieras mojar o que tengas mucho duaro como Fernando. Harto cacao. En la chequera. Miren esto. Gente, ya que viene descalza, que es mucho mejor. Pero con una vista, sigo insistiendo, perdón que sea yo muy repetitivo, pero en serio que tienen que estar aquí. Ojalá y logre yo transmitir un poquito de la emoción al ver todo esto. Es maravilloso. Chiapas es maravilloso y eso que estoy apenas probando un poquito de lo que es sus zonas interesantes, sus zonas ecológicas que también me dijeron que vamos a visitar a ver si nos da tiempo y el clima también nos favorece. Y aquí están 10 por persona. Se ponen 10 por persona. Esta es la vista que podemos ver. Las calcadas, increíble. El agua está fría, sí, muy fría. Y estamos ya en la boca de las grutas. Nos dicen que cuestan 10 por persona, pero creo que vamos a tener que regresar. Porque este muchacho no me dijo que cobra. Yo no sabía. Y son 10 pesos, pero no traigo mi cartera porque es lógico, no quiero realmente que se mojen mis cosas. Pero vaya, después yo creo que vamos a venir a las grutas. Es interesante. En esta ocasión son las cascadas de Misolja. Disfruten el paisaje. Y yo aquí me despido porque de este primer video aquí en Chiapas. Palenque, Chiapas, cascadas de Misolja. Hasta luego chicos, recuerden suscribirse, darle me gusta. O si no quieres suscribirte o darle me gusta, pues puedes también compartir para que otras personas conozcan. Invito a tus amigos a que vengan a este lugar maravilloso, magnífico. Hasta luego chicos. ¡Suscríbete al canal!